Sé que yo tengo la culpa de que muriera tu amor Pero ya estoy desesperado, regresa a mi lado Me haces falta a mi corazón Sé que no te merezco Que es mejor él que yo Que él te da lo que quiere Pero yo sé que te hace falta mi amor No es tarde para reconquistarte Y juntos estar otra vez No me hagas más padecer El irte de mi lado Me ha hecho enloquecer No me hagas más padecer Hoy grito con toda mi alma Que sin ti no soy nada Me hagas más padecer No me hagas más padecer Y juntos estar otra vez No me hagas más padecer No me hagas más padecer En el irte de mi lado En el irte de mi lado Me ha hecho enloquecer No me hagas más padecer No me hagas más padecer No me hagas más padecer